Hola, voy a grabar una clase para hacer ejercicios por soledad por bulería, ¿ok? Voy a ir a ir going to learn, son soledad por bulería, exercises, y vamos a hacer ejercicios sencillos que podemos meter en el compás, ¿ok? Lo más importante es que llevemos la base, que caminemos y que de vez en cuando, pues podemos meter algún detallito, ¿ok? Soledad por bulería, a cabo ese tiempo, hago los ejercicios, luego los hago un poquito más de espacio, ¿ok? I will perform the exercises, and then I will try to make them a bit slower, ¿ok? Slowly. Comenzamos, 7,8,9,10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 7,8,9,10, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3 Tudo bien. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 1 ¡Marcamos 3! 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 1 7, 8, 9, 10, 1, 2 7, 8, 9, 10 1, 2, 3 7, 8, 9, 10, B 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 7, 8, 9, 10, 1, 2 Y vamos otra vez 7, 8, repetimos 1, 2, 1, 2, 1 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 1 ¿Veis? En D3 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2 8, 9, 10, 1, 2 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1 28, 9, 10, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, y también podemos hacer hasta el rugenio de esta parte. en otro lado que sea luego, seguimos siete, ocho, nueve, diez, un, dos ok, cada vez lo complicamos un poquito más cada vez lo podemos hacer siete, ocho, nueve, diez, un, dos siete, ocho, nueve, diez, un, dos diez, dos, tres siete, ocho, nueve, diez, un, dos ocho, nueve, diez, un, dos tres, un, dos, tres, un, dos tres, un, dos tres, un, dos tres, un, dos siete, ocho, nueve, diez, un, dos siete, ocho, nueve, diez, un, dos siete, ocho, nueve, diez, un, dos A veces un poco más largo 8, 9, 10, 2, 2, 1 Otra vez, la chica 8, 9, 10, 2, 2, 1 8, 9, 10, 2, 1 9, 10, 2, 1 Siempre el centro de la base No, no lo hemos hecho No, no lo hemos hecho 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3, 6, 7, 8 Podemos meter las veces que gramos Por ejemplo En el sitio donde gramos Tómate fácil 7, 8, 9, 10, un poco 7, 8, 9, 10 Lo estoy metiendo un poco más tarde 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 3 A la otra 10, 2 De 8, 9, 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 10, 2 Y para acabar También pasa Espero que haya sido útil I hope this class has been useful for you You keep trying and you keep learning Sigue aprendiendo y sigue disfrutando delante Salud Salud